Vamos a hablar con Robert acerca de la evaluación del primer mandato del presidente Luis Abinader que inaugura precisamente su segundo mandato en el día de hoy. ¿Cuáles son las expectativas del sector educativo? Por meses hemos escuchado a Robert en este programa hablarnos de las dificultades, de las falencias del sistema educativo. Vamos a ver qué opinión tiene él en términos de una evaluación general de cómo ha sido este gobierno con relación a ese tema. Buenos días, Robert. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Buenos días a la persona que está en cinturina de esta programación especial de Telenor. Hoy 16 de agosto, día de la restauración dominicana. Resulta paradójico que cuando comenzó este gobierno en el 2020, el ministro de Educación, su solo nombramiento, su sola designación, creó una expectativa alrededor de su figura y de su persona porque estamos hablando de un doctor en educación. Estamos hablando de alguien con muchas condiciones que se había pasado durante todo el periodo de campaña y de oposición al gobierno anterior del PLD diciendo cuál era su visión acerca de la educación y todo el mundo pensó que íbamos a mejorar. Pero aparentemente las cosas fueron totalmente contrarias a lo que se esperaba. ¿Cómo tú evalúas este gobierno en ese sentido? Bueno, fíjate, realmente la gestión primero de Roberto Fulcar y posteriormente de Ángel Hernández han fracasado porque primero las expectativas del sindicato y de los docentes en el sentido general era de que con Roberto Fulcar, conocedor de las necesidades de los centros educativos, no fue presidente de la ADP, pero sí fue de la dirección nacional del sindicato, pues las cosas iban a mejorar en materia educativa porque él vivió en carne propia lo que viven los centros educativos en la República Dominicana. Ni nada de eso mejoró. Simplemente Roberto Fulcar sale del Ministerio de Educación por escándalos de corrupción. Debemos recordar aquella licitación de las famosas orquídeas, 700 mil y pico de pesos para las orquídeas, el tema de los útiles escolares del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navía y el tema de los famosos libros que Roberto Fulcar intentó trabajar desde el Ministerio de Educación y esto es lo que provoca la salida de este funcionario de la dirección del Ministerio de Educación. No se agotó ningún procedimiento legal con este, sino que es dejado el secretario de la presidencia sin cartera y no ocurrió nada con este. Tras la salida de Roberto Fulcar, pues el presidente de la República designa al doctor Ángel Hernández que también pues llenó de expectativa a la comunidad educativa en sentido general por ser un conocedor de los procesos pedagógicos de la República Dominicana. Además que está en el Ministerio de Educación desde el 1992 porque él fue parte, él fue de los que trabajó el plan decenal de educación en el año 1992 y con la experticia que ya él tiene en temas de administración en materia educativa, pues nosotros como ente educador entendíamos que había, iba a haber un salto, se iba a producir un salto en el Ministerio de Educación de la República Dominicana en relación al desarrollo educativo, algo que tampoco ha ocurrido porque el actual Ministerio de Educación se ha enfocado en distribuir los recursos del 4% en las universidades privadas y hacer del Ministerio de Educación una especie de reparto de los recursos que deben ser designados o distribuidos para la mejora de la educación dominicana. En sentido general, sobre el gobierno, sobre el primer gobierno de Luis Abinader que inició en agosto del 2020, podemos decir que no hay éxito en materia educativa porque no pueden decir, el actual gobierno no puede decir que inició una construcción desde cero de un centro educativo y que la haya concluido. Es más, ni siquiera un solar, por lo menos en San Francisco de Macorís, ni siquiera un solar ha comprado al actual gobierno para construir una escuela. Pero peor aún, los centros educativos que encontró el actual gobierno en construcción, en un 40, un 50, un 60% de construcción, pues no han sido concluidos tampoco. Aquí se inauguraron tres centros educativos en San Francisco de Macorís, que lo inauguró el actual gobierno, precisamente el 26 de enero del año 2023, que fue el Liceo Olvidolora, que está aquí frente a la iglesia de San Francisco, en el Ciro Elillo, pero ese centro educativo, cuando el gobierno toma posesión, lo encuentra en más de un 95% de construcción. Faltaban las puertas. La escuela Otacilio Espejo de Aguayo, que estaba en un 98% de construcción, a la llegada del actual gobierno. Y el centro, el que tenía menor avance en infraestructura, es el centro de los Cirelitos. El centro Nuevo Hay, que ese estaba prácticamente en un 70% de construcción, y se concluyó. Pero podemos pasar balance a la escuela Loma de la Joya, que allí están... ¿Todavía estamos hablando de la escuela Loma de la Joya? Todavía. Y ahí simplemente están los muros. La escuela Eusebio Manzueta. Cueva, todavía. Cueva, que ya bien la conoce. Tenemos que hablar de un centro educativo del nivel secundario que se pretende construir en la zona alta, precisamente en la zona de Los Chiripos, que simplemente está el solar. El solar lo compró la gestión pasada y no se ha hecho nada. Y del hormiguero aquí de Villa Duarte, el hormiguero, la Duarte arriba, el hormiguero, las colinas por ahí, que hay un solar también para una escuela de primaria, y simplemente está el solar allí, y que estos terrenos han sido tomados por extranjeros para construir, hacer pequeñas aldeas. Dios, Robert. Pero, ¿qué decir de los centros educativos que han iniciado alguna intervención, no una intervención mayor, sino una intervención mínima por parte del Departamento de Mantenimiento de Infraestructura, que llevan ya aproximadamente dos años de iniciada la intervención, y aún al día de hoy no concluyen, como es el caso del Manuel María Castillo y del Pedro Francisco Bono, de la peñezo en relación a infraestructura. Ahora bien, si midiéramos hoy en materia del desarrollo académico e intelectual de los estudiantes, En ese mismo, perdón, en ese mismo sentido te voy a hacer la pregunta para que la línea es ahí. Veía el dato de que faltan alrededor de siete, hay un déficit de estructura escolar o de centros de siete mil u ocho mil aulas. Ocho mil aulas. Ocho mil aulas. Ocho mil aulas. ¿Qué nos puedes decir de la parte académica como tal? ¿Qué estamos nosotros necesitando? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Seguimos en baja en los resultados medibles de nuestros estudiantes, tanto del MINER como a nivel internacional? Fíjate, el ADP, el Observatorio Científico de la Asociación Dominicana de Profesoras ADP, ha hecho una investigación científica, de rigor científico. Y después de, con los hallazgos de la misma, pues se le ha hecho una propuesta al Ministro de Educación, Ángel Hernández, y al país para salvar la educación. De sentarnos con responsabilidad. Y la ADP ha hecho propuesta de qué hacer para mejorar la calidad educativa en la República Dominicana. ¿Qué es lo que falta hacer en el país para mejorar la calidad educativa? Asumir con responsabilidad este tema. No ver el Ministerio de Educación como un instrumento para garantizar espacio y nombramiento al partido político de gobierno, o sea, al partido que dirige el Estado. El tema educativo debe ser visto con responsabilidad. Y cada actor asumir el rol que le corresponde. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio de Educación, mediante mucha campaña, mucha propaganda, mucha publicidad, ha vendido a la sociedad que la escuela es un espacio para cuidar a los niños. Gracias. 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 Y a mí me generaba mucho dolor. Ya por lo menos las retiraron esas vallas, que cuando uno venía en la autopista Duarte, ya tus niños están seguros en la escuela. Creo que la ven. Ya tus niños tienen el alimento garantizado en la escuela. O sea, ¿cómo estamos vendiendo o proyectando la escuela dominicana? ¿Como una guardería? Una guardería. ¿Un comedor escolar? ¿O un centro de academia, de formación, de desarrollo del conocimiento, de desarrollo del pensamiento crítico? Entonces, eso vendió el Ministerio de Educación a la sociedad. Y los padres han consumido ese producto y entienden que el niño debe estar en la escuela, que la escuela es el espacio para cuidar al niño, pero no nos preocupamos por el desarrollo del conocimiento del estudiante. Y eso es algo que contradice la misma ley orgánica de educación 66 y un 97, que en su artículo 20 habla de la responsabilidad de los padres para el desarrollo educativo de sus hijos y el vínculo y la conexión que estos deben tener con el centro educativo. Pero es una política populista por parte del Ministerio de Educación y que ha sido desarrollada desde el gobierno central de la República Dominicana. Porque si se genera esta expectativa, vamos a tener que padres que van a decir, no, pero el gobierno está garantizándome que mis hijos están bien en la escuela. Entonces, me identifico con ese gobierno. Entonces, hay que asumir el tema educativo con responsabilidad. Los docentes como actor o como ente fundamental de la escuela, el Ministerio de Educación como ente administrador de los procesos educativos y los padres también como parte de ese sistema. ¿Pero cómo recibió el gobierno esa investigación o ese estudio que hizo la ADP? Mediante una rueda de prensa. Quien dirige el observatorio, que lleva el nombre de Rafael Santos Badía, es el profesor Juan Valdés. Se le entregó el expediente completo. Eso fue una investigación que duró unos seis meses, donde se convocaron docentes de todo el país para conocer la realidad de cada centro educativo. O sea, no de la generalidad, pero sino con una muestra de unos 600 docentes del país para que cada uno de estos, entonces, aplicara una planilla a su centro educativo, a la comunidad donde este labora y desde la realidad misma, desde la realidad de la escuela, poder tener datos objetivos para poder presentar una propuesta al gobierno. Y eso ocurrió. Y ahí sale, en esa investigación, es que sale a relucir el tema de que tenemos un déficit de aproximadamente 8 mil aulas, porque el gobierno pasado determinó que hacían falta 28 mil aulas en la República Dominicana y se construyeron menos de 20 mil. Pero el gobierno actual tiene, cuando asume el mandato, pues recibe esa información y no se han construido esas aulas, por lo que tenemos eso, ahí hay que salir el resultado de que tenemos un déficit de unas 8 mil aulas en la República Dominicana. Centros educativos sin agua, sin agua potable, agua por tubería, el 40% de los centros educativos en la República Dominicana no tienen agua por tubería. Energía eléctrica, un 28% de los centros educativos no tienen energía eléctrica por tendido, sino que tienen, unos no tienen y otros tienen por paneles solares. En fin, estos datos, entonces, una escuela sin energía eléctrica, una escuela sin agua por tubería, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos dificultad en el tema sanitario, porque son centros de jornada escolar extendida y nosotros debemos preguntarnos, después que los niños se almuerzan, ¿cómo se friegan los trastes o se limpian los trastes en los que los niños almuerzan? Pero las necesidades fisiológicas que los niños deben usar en los baños, ¿cómo se mantiene higienizado un baño? Pero centros educativos, aproximadamente el 70% de los centros educativos de la República Dominicana no tiene comedor escolar. ¿Y dónde almuerzan los niños? En la butaca, en la mesa, en el espacio donde ellos se mantienen durante 8 horas. Y debemos, otra pregunta que debemos hacernos, ¿qué ocurre con las bacterias y los microbios que se acumulan en esa butaca? Cuando el niño entonces tiene que ingerir su desayuno allí, cuando el niño tiene que almorzar en ese espacio. Y de esta manera podemos hablar o podemos pasar balance de manera positiva a la actual gestión. No, y no es que seamos pesimistas. No, es que tenemos, estamos hablando sobre la base de una realidad. Robert, usted es el presidente municipal de San Francisco de la Asociación Dominicana de Profesores. Muchos padres, y de hecho muchos medios, le llaman a ustedes que son quejones, que solamente buscan el beneficio particular de los maestros, que le aumentan y como quiera siguen reclamando, y que no quieren trabajar, y que son unos abusadores que ponen en riesgo la educación de los niños pobres del país. ¿Cuál es su opinión a ese aspecto? Bueno, nosotros le invitamos a los padres y a la sociedad a caminar con nosotros, porque nosotros, eso es la política mediática, la campaña mediática que aplica, aplicó el gobierno pasado y aplica este, distorsionar, desviar la verdad, para entonces generar adeptos, y generar entonces los cuestionamientos hacia el sindicato. Nosotros le invitamos a caminar con nosotros, porque nosotros demandamos calidad del desayuno escolar. ¿Qué recibe un niño de desayuno escolar? Un pan o una galleta de avena con menos de 6 onzas de leche. Estamos que llevando la diabetes y la hipertensión a nuestros niños, a nuestros estudiantes, a los hijos del pueblo. Pero vamos a revisar, a pasarle el balance al almuerzo que se sirve en los centros educativos. Entonces, ¿cuál es el menú que tiene establecido el Ministerio de Educación? Tayota, papa, espagueti, huevo olvido, huevos revueltos, un día carne. Entonces, ¿contiene este menú los nutrientes y vitaminas necesarios para que nuestros niños puedan avanzar en materia educativa? No lo contiene. El tema de infraestructura, por ejemplo. Se quejaron. Te voy a interrumpir. Tienen más que nosotros, porque aquí yo no veo movimiento. De nada, ¿verdad? Mira, se quejaron incluso. Una denuncia, verdad, amado. Mira, en la campaña de Semana Saludable, nosotros estuvimos dando una charla en el Liceo, precisamente en José Francisco Peña Gómez, San Francisco de Macorís, y los estudiantes se quejaban de que le daban arroz con el paguete. Estaríamos hablando de carbohidrato con carbohidrato. O arroz con huevo olvido. Sí, en este caso hay por lo menos una proteína, que es el huevo olvido. El huevo. Entonces, esa parte, ¿quién la supervisa? ¿Los padres no están ahí supervisando a las madres? Hay una comisión que debe funcionar, pero no funciona, que es de veedor de la calidad del almuerzo escolar. Por ahí en el distrito hay un técnico de Inaví, hay en la regionalidad un técnico de Inaví, pero esto es lo que se constituye en incómplices, porque no tienen la calidad para decirle al director nacional de Inaví, que mira, los alimentos que ustedes tienen en el menú no cumplen con los requisitos que deben tener nuestros estudiantes con relación al tema de los nutrientes que pueden aportar esos alimentos. ¿Y por qué se convierten en cómplices, Robert? ¿Por qué no debería ser? Porque no tienen la responsabilidad o la actitud para enfrentar a quienes los mandan. ¿No podríamos sumarle a eso que algunos de ellos llegan ahí por cuña? No, no, la mayoría, no. La mayoría, ¿verdad? Que llegan ahí por cuña y entonces se convierten en cómplices de ellos. La mayoría, no todo. Todo lo que están del gobierno pasado y lo que están del gobierno actual. O sea, no había concurso. No es por competencias. Bueno, sí, puede existir una competencia. El que cargue más personas el día de las elecciones o el que pueda salir con más banderas para el día de las elecciones. O el que esté más cerca de los funcionarios. Vamos a pedir la anuencia de Robert Frías. Que vamos a conectar en este momento nueva vez con Vladimir Robert Frías, que está con nosotros, presidente municipal de la Asociación Dominicana de Profesores. Adelante. Tenemos un nuevo mandato. Al día de hoy se estará juramentando el presidente de la República nuevamente. Expectativas. ¿Crees que podría haber o se necesita un cambio de ministro? ¿O qué debería de hacer el ministro si continúa en el cargo? Bueno, el ministro, la información que tenemos es que el ministro de Educación va a continuar en el cargo. Hay un tema ahí interno en el partido. Pero si el actual ministro, Ángel Hernández, continúa en el cargo, nosotros esperamos que sea más dócil, que sea más humilde, que le baje un poco a la arrogancia, a la prepotencia, del cual él hace mucho alarde. Y que sea más práctico. O sea, que en vez de todos los días estar en los medios, en la prensa oral como escrita, hablando de los docentes, que se enfoquen en resolver los problemas que afectan a la escuela pública. El tema de infraestructura, el tema de la calidad de la educación, el tema de los programas formativos. Porque si no formamos a los docentes, entonces no podemos exigirles que sean eficientes en materia especializada. Pero ¿cómo puede el ministro de Educación atender esa necesidad que pueda tener algún docente? Es mediante la evaluación al desempeño. Porque si no se evalúa al docente, no se va a tener un diagnóstico de cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades para ser trabajada. Pero el actual ministro no se ha preocupado o se niega a realizar la evaluación al desempeño. Porque el actual ministro de Educación, Ernesto Hernández, ha visto el Ministerio de Educación desde la lupa económica, no desde la lupa de la academia. Bien. Señores, agradecemos la presencia, como siempre, de Robert Fría, presidente municipal de la Asociación Dominicana de Profesores. Gracias.